¡Hola, gentecilla! ¿Tal como estáis? Aquí estamos de vuelta en otro capítulo más de esta fantástica serie. Y bueno, creo que guardé bien la partida y que tengo la baraja lista. Vamos a comprobarlo de todas formas, ¿vale? Vale, sí, tengo el objeto chachi. Vale, pues nos vamos directamente ya para la pelea contra este hombre, ¿no? Bueno, no sé si dejaré el vídeo. Voy a dejar la cinemática, ¿vale, chicos? Porque como ayer la hice, pero luego me fui a farmear, lo mismo hay alguien que se la perdió o algo. Vale, o sea que la voy a dejar. Si no la quieres ver, pues lo saltáis y ya está. Bueno, bueno, eso es lo que tendremos que ver ahora, ¿vale? El cuadrado ese es ñ o, ¿vale? Que no se por qué no lo pone. Supongo que la ñ no les fue la va. No, no. Sora me lo perdió incluso cuando lo decepcaba. ¿Y cómo puedo destruir su corazón? No hay manera. No me importa lo que me ocurre. No me dañe a Sora. No me lo haré. Entonces, lo harás. ¡Hazlo, Naminé! No me importa. Puedes errar mi memoria. ¡Sora! ¿Por qué dices eso? Porque... ¿Quién voy a mirar si no tengo... No me importa. Entonces, hazlo. Errar mis memoria. Destruir mi corazón. Te prometí. No le prometiste nada. No le prometiste nada. Aunque tú lo pienses que sí, no lo hiciste. Y ya sabes exactamente que no. No le prometiste nada. No le prometiste nada. No le prometiste nada. Y como dije ayer, tampoco recordarás que son tus amigos. Entonces, tampoco te... No sé, yo no me fío de un pato gigante y de un perro gigante. Pequeño ignorante. Si Naminé uses her powers to erase your memory, you'll be nothing but an empty shell. Your heart will no longer be able to feel or to care. Just like... Vexen's pathetic imitation of your Riku. Take another guess. ¿Qué? ¡Ah! It can't be. Riku! No. Just an imitation. Ah, you're a shell. A shell who has had everything taken. Everything. What can you possibly think I ever had? Both my body and my heart are fake. Quiero ver la historia de esto, hombre. No sé qué le ha pasado aquí. There is one memory I'll keep. Even if it's just a lie. Whether it was a Phantom promise or not. I will protect Naminé. Imbesciles. Bueno, pues vamos a empezar la pelea. Siento que voy a haberlo puesto otra vez en el vídeo, pero creo que es apropiado si vamos a estar todo el capítulo intentando matarle. A lo mejor lo hago la primera, quién sabe. Cosa que dudo. A ver, puta. Creo que se teleportaba este también, a la hora de atacar. Eso déjame decidirlo a mí, ¿vale? Que probablemente me cueste, pero no tiene por qué costarme mucho. A ver, que se me haga esto de forma malísima. Vale, ya está. La carga es lo que más le cuesta, no sé por qué. ¡Ala, venga! ¡Venga! Ahora, que estamos bien. Un tercio de vida, fuera. Venga, de barra de vida. Dos tercios de barra de vida, fuera. Siguiente. Tiene un celo en la siguiente, así que hay que andarnos con el juego, ¿vale? Porque la voy a usar, seguro, amo. ¿Veis? Y ahora es cuando te ponemos todo así. ¡Ala! Vale. O sea, ya hemos quitado dos barritas de vida. ¿A qué jode? En el momento vamos bien. Tres barras de vida, fuera. Venga. Vale, ya se me han acabado las carticas. No, no pasa nada. Vamos a barrajear a la normal... Oh, mierda. No le di el último. Vale. No, tío. Bueno, ya está. Se lo corté. Perfecto. Y ahora hacemos así. Y otra vez. Vale. Perfecto. Perfecto. Venga. Venga, que ya hemos quitado la mitad de la vida. Esta no va a funcionar, pero así sí. No, no, baby, baby. Me querías pegar, pero no. Así no van a funcionar, pero bueno, las usamos. Se lo corté. Perfecto. Pues ahora es cuando barrajeamos y seguimos. Vale. Esta, esta. Y esta. Perfecto. Venga. Da, nada, ya. Vamos a usar la carta esta, guay. Vamos a usarlo bien. Esta. Con esta que es un 9 y esta que es un 7. Y ya está. Parece que esto está ganadísimo, eh. Muy malo tengo que hacer para fallar toda la carta que tengo aún. No me hubiese hecho falta esta carta, eh. La que acabo de poner, pero bueno. No está mal tenerla. Has muerto. ¿Cómo os quedáis, eh? Pensabais que me iba a costar más, eh. Yo lo sé. No, no me lo creo ni yo. Bueno, pues me comes los huevos un poco, Marruxia. Marruxia, me comes un poco los huevos, pero así. ¿Sabes? No he tenido ni que usar la carta de revivir, chaval. Chaval, por culo ya. Seguramente tengamos que volver a matar, como en todos los Kirnos, que hay que matarlos 300.000 veces. ¿Ves? Sabía yo que iba a ver. ¿En serio? Lo que has destruido fue solo una ilusión de mí. ¿Entonces qué? Otra imitación. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Sí. Lo sabía. Puedo sentir su poder. Está intentando destruir mi corazón. ¡Gorjia! ¡Nos vamos a cuidarlo juntos! ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, pero primero nos ha dado guardar. ¡Protecta el nominador! ¿No te preocupes? ¡Pues claro que no! ¿Debería? ¡Bien! Punto de guardado aquí, por favor, que no me te ha quedado toda la vuelta. Vale, gracias. ¡Guay! Pues guardamos la partida y parece que esto ya es el final. Esto sí que sí parece que es el final, final. Y lo vamos a dejar por ahí. No, es broma. Me faltan 10 minutos de capítulo aún. Así que imaginaos. Bueno, pues ya está. Vamos para adelante. No me paro. Ningún miramiento. Oh, chicos, ahora. Esta es la lucha final. ¿Estás listo? Ah, por la última batalla. En todos los kingdoms siempre hay un punto no retorno y parece que es este. Y aquí habrá que matarlo otras dos veces. No va a valer con una, ya os lo digo. Joyo, vamos. No me puedes ganar con pétalos. O sea, me niego. En serio, tú, tío. No, tío. Los voladores son mi debilidad. No les pego. No, porque tienes que volar. Me cago en ti. Pero tiene la punta. Lo mismo le puedo dar. Vamos a probarlo. Con un poco de suerte. A ver. No. O sí. Ha sonado. Pero no. No, no. No ha sonado. No mientas, Ángel. No mientas. Mejor nada. Hay que pegar... A ver, vamos a fijar a uno. Porque si me voy a marear un montón. No, me parece que es una lucha típica de primer boss. Ejeje. No. Pringao, lo siento, pero no. Me cago en Dios. ¿Eh? ¿Dónde estoy? Vale. Es una animación que me tengo de trabar. Sí o sí. Vale. Lo pillo. Me cago en ti. Te quiero romper esa cosa. Joder. Sí que se acaba pronto mi cartas. ¿Qué me ha quitado? ¿Cartas cuando ha hecho ese ataque? ¿Puede ser? Vale. Uno menos. Eh, 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 eh. ¿Qué es esto? ¿Lo puedo petar? Sí. Tío, es horrible, ¿eh? Vale. Uno menos. Que no, coño ya. Oh, no veo mis cartas. ¿Qué putada es esto? No me lo esperaba para nada, eh. Ya está. Quiero matarle a la otra cosa. A la otro lado, ahí. Es que yo creo que va a ser más fácil así, ¿sabes? A lo mejor no, ¿sabes? Pero... Por lo que veo, quito bastante, así que... Oh, me comí ese ataque. ¿Y este? ¿Puedo comer más? Vale. Un poquito, un poquito fuera. Perfecto. Me dan puntos de vida, además, eso, así que... Hola. Porque está todo mal por culo. Injusticia. Vale, ya está. Oye. Que me dejes pegarte, he dicho. Joder, sí que tiene vida, sí, eh. Pero bueno, con tranquilidad. Tranquilidad y paciencia, he dicho. Querían hacer eso, eh. Si no estaba más muerto. No, no me va a dar tiempo a dar otra vez al triángulo. No. Si estaba súper fácil. Esta pelea es fácil, eh. Joder, de las de esquivar. Vamos a dar otra vez, venga. Vamos, vamos. No pasa nada. No pasa nada. Vale, esto es una animación que no se puede saltar. Vaya puta mierda. Ah, vale, porque es un diálogo. Ahora, venga. ¡Olé! Venga. Para dentro, he dicho. Saltar es dera. Al turrón. Vamos, bitch. ¡Vámonos, átomos! Marluxia, Marluxia. Le estás tocando la moral, eh. Es difícil pegarle tres veces seguidas al bracico, eh. Pues se mueve un montón. Venga. Y ahora voy a por la otra. Ya di el tirón, o sea. Ahora ya que ya sé lo que hay que hacer. Y como más o menos son los ataques. Sé que aquí me puedo mover, por ejemplo. Que eso yo no lo sabía. ¿Veis? Y me ha hecho una mierda de daño. Oh, se me acabaron las cartas de ataque. Vale, lo pillo. Por favor, eh. Vale. Me pego a eso, güey. Ven aquí. Venga, otro golpecito más. Ahí. Perfecto. Se me acabaron las carticas. Vale. 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 Bueno, pues nada. No, tío. Ahí le da tarde al cuadrado. Eso, por ejemplo, se lo podemos cortar. Aunque no lo estemos viendo. Es otra cosa que podemos saber. Si no lo has jugado contra él. ¡Aaah! ¡Mere! A ver. Hay que saltar y tocamos el suelo y después ya. Vale. Vale. Por culo ya. Vamos a vacilar con mi hija. Vale. Quedan tres carticas. Vale. Esas tres. Y ahora barajear rapidito. No. ¡Pierda! Bien. Te da una carta que le podía parar. Sea lo que quería. Ah, ahora no llego. ¡Darnold! 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 No le veo, tío. ¡Se lo paré, güey! No llego, tío. No llego a pegarle. No es justo. ¿Dónde está? Ahí. ¡Me cago en Dios! ¡Que vengas por acá! ¡Te he dicho! ¡Ah! Tío, ¿eh? Y le doy, ¿eh? Intento esquivarlo. De verdad. Venga, venga, está nada. Voy a curarme, ¿vale? ¡Ah, no puedo curarme! ¡Ya! Ya está. Quería cortar el ataque. Dios mío, ¡mátale ya! Lo que me va a costar el último golpe. Madre mía. Bueno, esta es la primera fase. Luego habrá otra fase mínimo. De Marluxia. Me juego yo lo que quieras. Bueno, pues nada. Ya sabéis que los capítulos últimos de cada juego siempre son un poco más largos. Así que... Vamos a ver qué pasa. Estoy emocionado, ¿eh? Nunca me pasa esto en juego. Así que todo lo que pase me sorprende. ¿Ves? Ya les decía yo... Que esta es otra fase de Marluxia. Y todavía nos queda otra, seguro. Estamos encima de un monstruo. Y tiene otro detrás. No vale. Son dos contra uno. No me gusta a mí, ¿eh? Bueno, pero mientras estoy ahí en el suelo... Todo va a ser bonito y feliz. Si estás en el suelo, me parece guay. ¿Vale ahora por qué se me la vea esta ahora? Hay muchas partículas en esta pantalla y no sé yo si se la ve bien, ¿eh? Porque mira cómo se está viendo. No, no sé, más o menos. Se puede ver. Va a 50 FPS, no a 60, pero bueno, se puede ver. Aunque luego grabarse a lo mejor se graba un poco mejor. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Suele pasar. Ya está. Ya empieza a ir mejor. Me parece que le ha costado cargar la batalla esta. Oh, me lo cortó. No, mierda. Vamos a cargar. Eh, me ha tirado las cartas. Están aquí. ¿Hola? ¿En serio? ¿Esto está pasando de verdad? No me lo creo. Dame mis cartas, negro. Ah, que están ahí detrás, vale. Tío, qué putada. No me esperaba esto, ¿eh? ¿Se me ordenan o se me ponen tal y como las cojo? Joder, macho. Pero es que no se ven una mierda, ¿eh? Mis putas cartas, negro. ¿Sabes? ¿Quién se ha creído para quitarme a mí las cartas? Están todas mis cartas ya, ¿no? Sí. No, tío. ¿Qué es esto? Ah, vale. Que hay que rompérselo directamente y ya está. Vale. Me lo digan, ¿sabes? Eh, puta. Eso no se hace, ¿eh? Como odio a este jefe. Solo por esto. Tener que recoger las cartas. Hijo de puta, ¿sabes? Hostia, me voy a quitar también la capacidad de recargar, ¿eh? Esa cartas también se la quita. Chaval. ¿Están todas? Que ya no sé si están todas o no. Falta una por aquí. Madre mía. Me está pegando una paliza seria esto, ¿eh? A ver. Es que encima las coges como te da la gana. Entonces, va. Voy a pasar de los combos. Voy a pegar así, ¿vale? Voy a intentar curarme ahora sí. Y en vasos a dar un poco a ayudantes, porque si no... Encima de eso, me está lagueando la pelea esta una burrada, ¿eh? En paz. Por favor, ¿sabes? Voy a barajear. Joder, es que la... La ex has quitado un montón, ¿eh? No, tú de ahí... Vamos a utilizar esta. ¡Oh, mierda! Le he gastado, sí, imbécil. No la he echado con el triángulo. Joder, ¿por qué me pasa esto a mí? Bueno, estoy cogiendo todas las cartas. Me ahorro el baraje, ¿eh? La buen dios. Que me des mis cartas. No. ¡Fuera ya, hombre! Estoy cogiendo mis cartas un momento, ¿vale? Ahora voy a por ti. ¡Puta! No, no, no. No sé. Hostia. Me ha asustado y todo. Ya. Ya bien tengo, ¿sabes? A tocar a mí la moral, ¿sabes? Dios mío. Me laguea mazo esta batalla, ¿eh? Espero que se grave más o menos bien. Bueno. Es lo que hay. ¿Qué es esto? Muérete ya, Dios mío. ¿Qué plasta eres? Nunca te lo han dicho. Pues de poros pelos esa, ¿eh? Mucho. Esto, pero mucho además. Loose everything. Loose everything. Joder, que me dejes en paz te estoy diciendo. Se habrá hecho la pincha un lío aquí el juego, porque he tirado un objeto solo para quitarle una cosa. A ver, ya, ya te puedo pegar, te voy a pegarte un rato, ¿vale? Yo también tengo, puta. Voy a tirar ya de triángulos, ¿vale? Porque no le queda mucho. Muérete ya tres veces, puta. Cansancio de tío. Lose everything. Madre mía. No era difícil, ¿eh? Bastante fácil. Pero bueno, así es como me gustan los capes finales. ¿Va a haber tercera forma? Bueno, y lo hemos matado ya tres veces, en realidad. Pero no son cuatro. Ya está, es que intenta siempre. ¿Qué haces? ¿Qué haces, Negror? Bueno, una muerte un poco gay. ¿De dónde estamos, tío? O sea, esa es mi pregunta. De repente, ¿dónde nos han llevado para pelear? Vamos, ¿está derrubando castillo? Sí, parece que sí. Bueno, pues parece que hemos acabado. ¿Puede ser? Oh, vamos a cerrar la puerta para que no salga nunca. Guay, mola. Tomad por culo. De aquí no sale ni Dios. Ja, ja. ¿Estás bien, Riku? No, Riku. Soy un falso. No me acuerdo. No me acuerdo por qué me he creado o dónde o cuándo. Todo lo que está dentro de mí es el tiempo con ti y Namine. Pero lo que sabes, esas memorias no son reales. ¿Y Namine? ¿No puedes usar tu magia para poner la memoria de Riku de la normal? Bueno, yo... Está bien. Voy a tratar. Espera. ¿Quién importa si alguien te ha creado? Tú eres tú y nadie más. Tú tienes tu propio corazón dentro de ti. Me estoy confiando de frío. Estoy por poner unos pantalones mientras veo el vídeo. Y tú solo. Están especiales. No estás muy lejos. Claro que soy un buen hombre. No tengo que ser real para ver... cómo reales tus sentimientos son. Eso es suficiente. ¡Riku! ¡Pobrecito! 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 ¿Pobrecito! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! Sí. No recordar algo... No significa que se está desaparecido. ¿Qué significa? Cuando recordas una cosa... Eso le da a recordar otra. y luego otro y luego otro nuestras memorias están conectadas muchas piezas se conectan juntos como si están en una cadena que genera cada uno de nosotros en realidad no erraso ninguna de las memorias solo despegamos los links y rearrayamos todavía tienes todas tus memorias así que puedes ponerlos juntos sí, pero primero tengo que despegar las memorias que he hecho después de lo que he hecho tengo que agarrar las memorias escatadas por cada uno de tus corazones y luego los reconectar podría tomar un poco tiempo pero creo que podría funcionar no, funcionará, estoy seguro es mi turno de mirar a ti bien todos realmente confiamos a ti oh, espera un segundo dijiste que debes despegar las memorias que has hecho pero eso significa... sí sí no podrás recordar nada sobre lo que sucedió aquí no incluso tú lo siento es la única manera que estoy miedo siempre tiene que pasar algo malo pasará no tú 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 podrás perder tus memorias de este castillo y recuperar tus antiguos o mantener tus memorias aquí y perder las memorias que has perdido Si dices los segundos eres muy tontos ahora, ¿vale? ¿Tienes que... ...es que elegir? Sí Los antiguos, tío, ¡los antiguos! Son los verdaderos, no los que te han inventado aquí, tío Bien, se verá bien Oh, bien Ok, nadie necesita mantener un montón de recuerdos que no son reales, ¿verdad? Quieres recordar a todas las personas que realmente son importantes a ti ¡Alguien... ...pueda elegir eso! Pobrecita o no, tiene una idea mala que eso no se lo quita a nadie, ¿sabes? ¡Oh! Y aquí es donde empezamos cuando salimos en el Kingdom Hearts 2 Efectivamente, sí, sí, sí ¿Puedes recordar de nuevo que tenemos que dormir en eso? Sí Y darse las ahora ¡Anda! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso me hace sentir mejor! Bueno, buenas noches, nomine Buenas noches, Goofy ¡Qué mojo! Tú también, Sora Ok Ahora entendemos todo un poco, ¿no? Porque el segundo empieza cuando coges a Sora que está ahí en esa flor Todo esto Puede haber empezado con una mentira Pero realmente estoy feliz Que puedo conocerte, Sora Sí Sí Me también Cuando finalmente encontré a ti Y incluso cuando recordé tu nombre Estaba feliz La manera en la que me sentí entonces Eso no fue una mentira No, pues parece que esto es un adiós, ¿no, chicos? Buenas noches Que bajes, nomine Buenas noches Cuando me desperté, te encontraré Y luego no habrá mentira Vamos a ser amigos por verdad A ver si me gustas, Sora Hay que ser positivo A ver si me gustas, Sora No, no, nomine Vas a olvidar De hacer esa promesa Si la cadena de memorias Se viene aparte Los links todavía estarán ahí, ¿no? Así que la memoria de nuestra promesa Siempre estará dentro de mí, en algún lugar Estoy seguro de eso Sí, tú eres correcto Ok, es una promesa Buenas noches Adiós Hasta luego Hasta luego Una promesa Huh Sora Algunas de tus recuerdos Los links Están profundos En los ojos De tu corazón Y no puedo encontrar Pero no te preocupes Te hiciste otra promesa A alguien Que nunca podrías Replicar Ella es tu luz La luz Dentro Recuerda Y todas las recuerdos Están perdidos En los ojos De tu corazón Están perdidos En la luz Otra promesa Mira el hermoso Buenas noches Me cambié Su forma Cuando me cambié Tu memoria Pero cuando Pensabas de ella Just una vez Se volvió A la forma En la que estaba Es el de Kairi ¿Verdad? Sí Y bueno Solo sabemos Que dentro de dos años Saldremos de ahí En el Kingdom Hearts 2 Y luego Y no sabemos por qué Y ahora ya entiendo O sea Es que si no juego a este juego Entre uno y el dos Hay un salto Muy curioso Estoy intentando recordar Pero no Kairi Mis amigos ¿Nomine? No te preocupes Puedes olvidarme Pero con nuestra promesa Puedo volver Una promesa Es una promesa Sí Un día La luz Será nuestra Y nos llevará Aún Hasta entonces Seré en tu corazón Exacto Es olvidado Pero no perdido Olvidada Pero no perdida Qué bonito Pues muy bien Un final algo Pero bueno Mucho mejor el final Del uno o del dos Pero este es un buen final Y me ha gustado un montón Y estoy hablando ahora un montón Porque seguramente Ahora bajaré el volumen De esto Porque esta canción Tiene mazo de copyright Y siempre que la dejo Me salta el copyright Así que la bajaré Con edición Y dejaré eso Me iba a estar hablando A ver Cosas que quiero decir Cosas que me han gustado Y cosas que no La idea de las cartas Es original No voy a decir yo que no ¿Vale? Pero luego para mí No es para un juego de Kingdom ¿Vale? O sea Si hubiese sido otro juego Pues ya dices Vale Es a lo que te enfrentas Pero obligarte a jugar A un juego de Kingdom Con Otro sistema de combate Totalmente diferente Si quieres seguir la historia A mí eso no me mola un pelo ¿Sabes? Porque ya es Forzarte a jugar algo Que no te está gustando jugar Porque yo este juego Si no hubiese sido el Kingdom No me lo hubiese pasado Ya os lo digo así Porque a mí los juegos de cartas Nunca me han gustado Y más un juego Que mezcla el combate En el tiempo real Con cartas Es como un poco caótico Para mí Pero bueno Me ha gustado un montón El final La verdad No me esperaba Que fuera tan guay La verdad Y bueno Me dijisteis Que ahora hay Final del Kingdom O sea Que puedo jugar Con la historia De Riku Así que seguramente La jugaremos Y bueno Pues yo que sé Muchas gracias a todos Sin vuestra ayuda Sin la ayuda de muchos vosotros Ya sabéis Quienes sois todos A los que a mí me refiero No me hubiese pasado Este juego Literalmente Hubiese tirado a Todavia En el capítulo 3 ¿Sabes? No sé si fue en el 3 Pero yo que sé En uno de los primeros capítulos Ya hubiera dejado de jugar Porque es que Me superaba Y muchas gracias Por el apoyo La verdad Estoy muy Muy contento Con vosotros chicos No os voy a mentir Cada vez somos más Y me encanta Y me ayudáis un montón Y Yo os agradezco Hasta el infinito Y muchas gracias Por haber seguido Toda esta serie Que vamos a continuarla Repito Vamos a hacerla de Riku Si de verdad se puede No tengo ni puta idea Supongo que sí Porque me fí de vosotros Y Yo que sé La verdad es que me ha gustado Mucho este juego O sea Salvo el sistema de combate La historia Y todo eso Me parece muy original Eso Es muy Kingdom ¿Vale? La historia Que es lo que buscamos ¿No? Si encima la historia No fuese muy Kingdom Porque jugablemente No es nada Kingdom Un poco coñazo También Cosas que no me han gustado De las cartas Que te tocaban aleatorias O que comprabas Y eran una mierda O sea Hemos llegado Con cartas de ataque B O sea De ataque B A estas alturas De la partida Y con 3 o 4 O sea Tampoco había nada así Quizás El monstruo final Un poco blando Pero me gustan Que sean un poco blandos Porque no hay punto De no retorno Cuando no hay punto De no retorno Me gustan Que sean algo complicados Pero no imposibles O sea Sabéis lo que os digo ¿No? Pues esa es la sensación Que os quiero transmitir Y bueno Pues me ha gustado En general La verdad Me ha gustado un montón O sea A ver De nota O sea No es como Un Kingdom Pero a lo mejor De nota Si que se lleva Un 7 O algo así Sobre 10 Que para Para que no me haya gustado El sistema de combate Ya es Pero bueno Ya sabéis que a mi me gustan Más las historias Que el modo de juego Lo aprendisteis Con el Final Fantasy Crisis Core Que si no lo veis Al final En el último capítulo Lloró como una amenaza ¿Vale? Y eso casi El sistema de combate No me ha molado una mierda O sea De ese juego Es un poco malo Y bueno Pues yo que se Ya no se que deciros La verdad Estoy haciendo un poco de tiempo A ver si hay algo Después de los créditos Porque siempre suele haber Y eso Que muchas gracias Por haber seguido esta serie Cada día Y estar ahí Que A mi me Me llega la patata Esas cosas Y hay algunos comentarios Que me levantan El humor Cada día O sea Es imposible Tengo un día malo Me meto a leer comentarios De YouTube Y me sacáis sonrisas Así os lo digo Y eso no es fácil Arrancar una sonrisa A mi Ahora estoy mejor Pero he pasado Una temporada Mada la verdad Así que nada Estamos ahí Y os dejo Para que veáis Los vídeos estos Que parecen que son cosas Como adicionales ¿No? Que no lo he visto aún O si Parece que sí Hemos visto Pues nada Mil gracias Y no me puedo cansar De agradeceros Todo O sea Son muy grandes Chicos Y bueno Casi lloro O sea Estaba a puntito Porque siempre Soy muy de lágrima fácil Ya lo sabéis Cuando he llorado Una minema Yo hago la patatita Un poquito Pero bueno Aún así No es un final Para llorar Ya os lo digo Si yo que soy de lágrima fácil No he llorado Muy mal Si habéis llorado vosotros De hecho La minema ha llorado Muy gratuitamente Se entiende Pero va así En plan Pues lloro ahora ¿Sabes? No me ha gustado Bueno da igual Ha estado muy guay En general Me ha gustado Un montón el juego Y ya está ¿Veis? Por eso no quería cortar el vídeo Pues sabía que iba a haber Un trozo después Parece que quedan todavía Gente de la organización Pero que hemos acabado Con unos cuantos ¿No? O eso parece Sabemos que hay 13 Bueno si alguien sabe inglés Lo habrá podido traducir Yo más o menos Me hago mi traducción Esto me parece Que es como Una especie de avance Al King of Heroes 2 ¿Puede ser? Pues muy guay Game level No se sabe Ah vale Ahora sí Standard mode Sí jueguen estándar No jueguen easy Mucha gente me decía Que había jugado easy No jueguen normal Journal Converse 82% Rare Call Hunter La verdad es que no No me he fui Dado a todo eso La verdad Especial Tresures Solo 3 de 24 Pero era un coñazo Bueno pues no está Nada mal ¿No? Save menu Digo yo Vale Vale O sea La puedo guardar aquí ¿No? Estoy intentando guardar En otro lado Para tenerla aquí Aquí Perfecto Y tenemos una carta dorada Que nos lo hemos pasado Guay Perfecto Pues nada Ahora supongo que me saldrá El menú normal Y ahora podemos jugar Con Riku Cierto es Pues nada Mañana nos vemos Con Riku ¿No? Digo yo A lo mejor me tomo Un día de descanso ¿Vale? Dármelo Reverse Revir Wow Lo que os digo A lo mejor me tomo Un día de descanso De Kingdom ¿Vale? Porque yo que sé Quiero asimilar Todos los conceptos Que he tenido Ver si os ha gustado ¿No? Y todo eso Dejadme en los comentarios Por favor Que más os ha gustado De este juego Si os ha gustado Al final Y cosas de esas Y lo dicho Muchas gracias Por haberse ido Toda esta serie Y este capítulo Igual también Así que muchas gracias Por ver este capítulo Si os ha gustado Darle like, favoritos Y suscribiros a mi canal Que son 4 clics Y a mi de verdad Que me hacéis feliz Y nos vemos mañana Más y mejor Chao Adiós